La falta de previsión de contar con el antídoto para el veneno de la araña violinista en el Hospital Juan y Menchaca y del Organismo Público de Centralizados Servicios de Salud por no proveer de este medicamento derivó en la muerte de una niña de dos años en 2017. Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación. Detalla la visitadora adjunta a la primera visitaduría de la comisión, Mar y Sol Mejía Molina. Luego de más de 50 horas, al no presentar mejoría pese al tratamiento crítico de que fue objeto, la paciente ingresó a terapia por probable loxocelismo cutáneo visceral, sin que se pudiera conseguir el antídoto contra ese padecimiento. Tras 68 horas de su ingreso, la paciente presentó paro cardiorrespiratorio sin respuesta a maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada y falleció a las 23.30 horas del 22 de septiembre de 2017 con diagnósticos finales de hemorragia pulmonar, coagulación intravascular diseminada e intoxicación por veneno de araña. Por esta razón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la recomendación 16 diagonal 2022, agrega, para que de manera conjunta, coordinada y solidariamente se realice la reparación y atención integral del daño a favor de las víctimas, por lo que deberían otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes. Antes de que terminara la pasada administración estatal, se había registrado un desabasto de este antiveneno, debido a que perdió su registro y dejaron de producirlo. Hasta hace un par de años volvió a salir al mercado, sin embargo, a decir de los médicos que se encuentran en urgencias, ya sea de hospitales o puestos de socorro, adquirir este fármaco es un proceso burocrático y largo, que sigue poniendo en riesgo a quien sufre este tipo de mordeduras y picaduras de insectos venenosos. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.